¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivimos a bailar, a cantar en la noche del río Y eso es lo que vamos a hacer Ahora, vamos a cantar una de esas composiciones Por las que normalmente hacemos en el Mujerengue Este baile cantado Esta composición que se llama La Combinada Y dice así ¡Suscríbete al canal! 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 y el público le está botando las patitas a ver todo que está en las palitas muy bien ahí va a mirar la va a mirar un poquito de paladar te quedo te quedo ahí va la gente te está bailando por allá atrás a ver las palitas vamos a reivindicarlo todos hay la combinada la combinada ustedes escucharon? no escucharon vamos a grisarnos y vamos a sentir esta gran noche del río hay la combinada la combinada si tú estás jugando te quedo oye, quédalo oye, quédalo oye, quédalo muy bien ahí va pero vamos a hacer algo especial vamos a llevar a los japones al frente vamos a mostrarles toda esta diversidad que tenemos como ellos como ellos como ellos como la isla el estado es un y este nuevo baile se llama vamos a hacer algo especial venga 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 vamos a ver vamos a escuchar que se escuche en toda la ranquilla este gran le pique de tambor vamos a ver acompáñenme 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 ¡Gracias por aquí! Vuela, pajarito, ya tu campo es libre. Vuela, pajarito, ya puedes volar. Vuela, 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 mi pájaro vuela. 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 Ay, vuela canario, mi de Porto A, del pie de resguanido, mise canto y rumbo. Vuela, vuela, vuela mi barrio, vuela, 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 mi sarro fue la. Ay, vuela, 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 mi sarro fue la. Vuela, 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 vuela mi sarro fue la. Ay, vuela, vuela. Buena, 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 este canta lucho Buena, 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 miortho Buena, 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 miortho Bela, le, dale, le Bela, le, dale, dale